Señor permite que te abre hoy, el dulce encuentro que cambió La hora feliz en que yo escuché, tus palabras de amor Señor permite que te abre hoy, el dulce encuentro que me cambió La hora feliz en que yo escuché, tus palabras de amor Dime cómo pudo suceder, si la luz del sol viene a surgir O fue en el calor del dulce hogar, donde por fin cumpliré Señor permite que te abre hoy, el dulce encuentro que cambió La hora feliz en que yo escuché, tus palabras de amor Señor permite que te abre hoy, el dulce encuentro que me cambió La hora feliz en que yo escuché, tus palabras de amor